¿Qué es lo que vas a poder compartir la asada con Ramos? Bueno, sí, eso ya le tocará al entrenador la decisión que tome. Pero, bueno, lo importante es que tenemos la oportunidad de revertir la mala situación del partido con Muni. Y eso es lo bueno, que el fútbol da revancha. Es la oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar para ganar. ¿Caso te tocara alinear, te sientes bien y cómodo para poder jugar? Sí, imagínate, un año sin jugar. Uno siempre quiere estar. Pero, bueno, hay que prepararse de la mejor manera. Y compartir con Ramos también es, digamos, interesante por la historia que trae detrás, ¿no? Que ustedes han compartido en selección. Sí, 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 eso es bueno, obviamente. Ya nos conocemos. Y yo creo que ese es un plus, ¿no? Pero, bueno, lo importante es lo que va a hacer el equipo y hacer todo lo posible para ganarlo. Ahora, te pregunto por justamente el equipo. Escuchaba hace unos momentos que se aplaudía dentro de la interna. Me imagino, pensando en lo que se viene, por la deuda un poco que hay, ¿no? Que son cinco partidos sin conocer la victoria. Para el partido que se viene con Ayacucho, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo se preparan a nivel mental para enfrentar a este rival? Bueno, que nosotros somos conscientes que esto es fútbol y a veces pasan un buen momento, como ya lo tuvimos. Y ahora, pues, no haber ganado hace algunos partidos. Pero, bueno, lo importante es que nosotros acostumbramos a la gente que esté con nosotros. Y, bueno, nosotros tenemos que retribuirlo con triunfos y trabajamos semana a semana para eso, para conseguirlo. Pero también somos conscientes que los rivales juegan, tienen buenos jugadores y te complican. Entonces, siempre hay ese, digamos, inconveniente, ¿no? Por decir una palabra. Pero yo creo que tenemos la capacidad para sacar este partido adelante. Hay mucha posibilidad, ¿no? Todavía. Solamente estando juntos abajo del puntero de Alianza Lima. Alianza Lima, tú que estás fuera mirando los partidos, ¿cuál es su análisis de este universitario? ¿Qué crees que, digamos, qué cosas crees que faltarían para poder conseguir las victorias más fácil, no? Más allá de que cada equipo tiene sus objetivos y por eso se complica. ¿Cuál es su análisis de este universitario? Bueno, no. El equipo está bien, se asentó cada vez más. La confianza, obviamente, es ir ganando varios partidos. Eso te genera bastante confianza. Y, bueno, el compañerismo y la solidaridad que hay en el grupo es muy buena. Así que eso hace y ayuda a que el equipo se compenetre más y haya más compañerismo dentro del campo también. ¿Tú cómo vives el resto del campeonato? ¿Te genera alguna emoción? Digamos, has jugado en Cristal, ¿no? Has estado en Melgar también. Digamos, ¿qué te genera ver a estos equipos que, por ejemplo, la punta estando tan peleada, ¿no? Cristal arriba con Alianza, con la U. ¿Lo ves de alguna manera particular? Se ve, obviamente, bastante atractivo y emocionante porque, pues, no es... En los últimos años, creo yo, no es muy común que los equipos estén bien parejos para disputar el campeonato. Pero eso es bueno. Se hace un buen torneo, se hace más vistoso y llama la atención la gente, los hinchas, para que puedan también ir al estadio, ¿no? Para no quitarte más tiempo, permíteme preguntarte por selección. Has estado dentro y eres parte del grupo que está ahora. ¿Cómo ves a esta nueva selección con sus novedades, con sus reintegraciones, con las personas que salieron también? Bueno, yo creo que la selección no ha cambiado mucho. Obviamente, pues, se ha agregado y por ahí otros. No están por motivos que, pues, muchos o todos saben. Pero bien, yo creo que la selección está yendo por un buen sendero. Y lo importante es que se mantenga siempre la humildad, que siempre eso está. El compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo de todos, que siempre se demuestran los partidos. A veces no se da, pero en cuanto a lo deportivo, pero es parte de él, es parte del fútbol. Tú conoces mucho a Cristian Cogay y a André Carrillo. ¿Qué opinión de que no estén ahora en selección? Bueno, la verdad que no he visto muy bien las noticias en cuanto a ellos. Pero, pues, son jugadores importantes para la selección. Y, bueno, hay que esperarlos, que estén bien. Más no puedo decir porque no sé exactamente, pero son jugadores importantes. Eso es lo más importante y lo beneficioso para la selección. ¿Consideras que sí habría posibilidad de que se reintegren, definitivamente? Sí, sí, sí. Todos saben lo importante que son. A veces no se pasa por buenos momentos, pero no por eso vas a dejar de ser importante. Tú también tienes la posibilidad de regresar, ¿no? Considerando que seguramente regresarás ahora a universitario. Y me imagino también con las ganas de reintegrarte a la selección. Bueno, sí, uno siempre trabaja para estar en la selección. Y gracias a Dios me tocó pasar momentos únicos. Pero, bueno, hay que ponerse bien, estar bien. Y después para, si Dios mediante, estar en... Que me toque estar. Aprovecharlo como siempre. Cierra la honesta. El mensaje del hincha universitario para el partido que se viene. Y las fechas también que se vienen, que serán como tres finales para ustedes. Sí, el mensaje es que nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir estas tres victorias. Pero primero pensamos en este sábado, en ganarlo, para seguir ahí peleando. Y bueno, ya seguir hasta el final. Pero hay que que nos apoyen, que nosotros vamos a dar todo para conseguirlo. Perdóname, agrego una más. Monumental albergará la final de la Libertadores. ¿Qué opinión sobre eso? ¿Consideran que tú eres un hombre de fútbol de mucha experiencia? Y ahora llega un torneo tan importante como ese a tu casa, digamos. Bueno, algo lindo, algo único. Que bueno, hay que disfrutarlo porque no es normal, pero se disfruta, en los momentos se disfruta. Listo, Alberto, te agradezco mucho. Listo, gracias.